Venta, venta a firmar No haga movimientos brujos porque capaz de juzgar Ah, pero ahí no puede ir, eh Es mejor eso a firmar, eh Dale, si se rima, si igual toma el fajo ¿Y yo qué hago? ¿Y yo qué hago? ¿Qué hago acá, digo? Estamos llegando al puente El puente es al garrillo ¿Viste? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Lo dejamos atrás a mi cuñado porque enganchó un doradito y todavía no aparece y estamos preocupados pero igual le seguimos dando al remo Papá se lo comió, el dorado a su amigo Le masticó la canela A ver A ver Ahora cuando vayamos más cerca ponete el gordo mirando para atrás No estoy de vuelta porque nos damos vuelta A ver A ver A ver A ver A ver A ver